...en Ola, Barría y Luna jugaban el local, Barraca Central ante Platense, un calamar que venía de dos triunfos consecutivos, estaba encumbrado el equipo de Anselmo, pero se va a topar con el camionero. Tres minutos del primer tiempo, el centro de Piri, Salves y el más chiquito de toda la cancha, Alfredo Ábalos, marcaba de cabeza increíblemente el 1 a 0 en el marcador. En ese primer tiempo, la primera jugada del partido dormido, el defensa calamar y de esta manera Platense perdía ni bien iniciado el encuentro y pudieron ser dos porque aquí se lo pierde Abel Soriano de frente al arco y su disparo de cabeza pasa muy cerquita del palo izquierdo. La preocupación de un técnico, la alegría del otro, de Marcelo Barrera y al ataque el marrón con esta buena jugada y habilitación de Miranda para Camposano que engancha y define con la de palo. Y el arquero Elías Gómez es el que en definitiva termina salvando al arco camionera. Otra vez Camposano en ataque, el mejor jugador tal vez del primer tiempo en el marrón en ofensiva y su remate potente y Elías Gómez dando rebote, pero seguro, en fin, el arquero de Barracas impidiendo el empate del marrón que de a poquito era más y merecía el empate. Otra vez Camposano probando y su remate alto, pero el pelado y morocho que tiene Platense tenía una muy buena presentación el entretiempo y un frío de aquello. Se sufrió y mucho en Barracas entrar la baja temperatura y ni viene comenzado el segundo tiempo la habilitación de Miranda, el remate al arco, la pelota bollando y Walter Ortiz. A los 10 minutos, fíjense cómo aparece por el segundo palo y la remetida empataba el marrón y se ponía en partido. Uno a uno, estábamos y recién comenzando el segundo tiempo y esta es clarísima para el marrón. Habilitación de Miranda para Camposano, lo traban en la línea otra vez Miranda y Elías Gómez, impresionante. Lo del arquero para en dos tiempos dejar a Platense en uno, al igual que Barraca Central. Atención a este momento, lo expulsan por protestar Julio Barraza a Fabián Anselmo, el técnico del marrón. Corría el minuto 43 del segundo tiempo, se moría la historia, parecía que iban a terminar empatados. Sin embargo va a venir el centro y Puig aparece para poner a Barraca sobre la hora con un triunfo clave. En la tabla de posiciones superando al marrón sobre la hora, Mastrolía nada que hacer, se terminaba el encuentro, Barraca pitaba el final.